Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo. El día de hoy voy a hablar con ustedes sobre mi línea de cuidado de la piel de árbol de té de The Body Shop. Este aceite de árbol de té, ustedes pueden investigar como más información a fondo, pero una de sus características principales es que es uno de esos aceites esenciales que son antibacteriales y que además ayudan mucho a combatir problemas de la piel, enrojecimientos, infecciones, infecciones en la piel más que nada. Entonces ahora mi tipo de piel es piel mixta con tendencia a ser seca, entonces es muy difícil tratar granitos o acné o cualquier cosa cuando tu piel tiene tendencia a ser seca o a ser sensible porque pareciera que los tratamientos como que arrancan todo a todo o rastro de humectación en tu piel. Y lo primero que les puedo decir es que esta línea no lo hace. En todo el tiempo que tengo usándolos, que son aproximadamente dos meses, no he sentido en ningún momento resequedad, escamación ni nada, sobre todo alrededor de la nariz, alrededor de la boca suele suceder. Este es el limpiador facial, es el de 250 mililitros. Este limpiador es muy muy suave, no es el limpiador que hace más espuma, pero la verdad eso no tiene nada que ver, limpia perfecto cuando yo me desmaquillo por las noches, después me lavo con esto y todavía sale cualquier residuo de maquillaje que pueda tener. Es muy suave, entonces si tienen piel sensible esto va a ser una maravilla. Y también lo pueden utilizar en sus ojos, lo cual a mí me encanta porque otros limpiadores me gustan mucho, pero no puedo usarlo en el área de los ojos porque es muy delicada y este sí lo puedo utilizar. Tengo dos meses usándolo y todavía no llego ni siquiera a la mitad, necesitan muy poquito para limpiar muy muy bien. Como les decía, la línea tiene algunos limpiadores en espuma, algunos limpiadores un poco más gelatinosos, depende ya de sus gustos. A mí me gustó este porque creo que es el que mejor precio tiene para su cantidad. Cada uno de estos botecitos cuesta alrededor de 170 pesos, entre 190 y 170. Entonces no es nada barato en realidad si compras toda la línea, o sea, estás hablando de 2, 4, 6, estás hablando de casi 700 pesos más o menos. Bueno, este es el limpiador y vamos a hablar del tónico. El tónico como podrán darse cuenta ya casi me lo acabo porque esto lo utilizo hasta 3 veces por día. Es un tónico muy muy suave, no es un astringente, entonces no va a resecar su piel y de hecho lo pueden utilizar muy cerca, no sobre el párpado, pero muy cerca de la zona del párpado y no les va a arder, no les va a causar irritación, absolutamente nada. Muchas veces cuando quiero refrescar mi piel como a la mitad del día, que yo siento que ando en la calle y ya me lavé la cara, pero tengo ya un rato haciendo otros mandados o lo que sea, tomo un poco de tónico en el algodón y me lo paso por mi cara y me refresca muchísimo la cara y yo siento como que está limpia todo el tiempo. Este tónico, yo no sé si alcanzan a ver, ya está muy revuelto, pero es totalmente claro, o sea, es transparente, verde, transparente y abajo tiene hasta el fondo, ahí alcanzan a ver, tiene como una masita blanca. Entonces lo que tienen que hacer es sacudir, o sea, batir muy 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 bien su tónico porque esa cosita blanca es lo que va a activar para ayudar a regresar el pH como balanceado a su rostro y lo que hace tónico es ayudar también, no cierra los poros a largo plazo, o sea, el tamaño de sus poros no va a cambiar. La diferencia es que esto va a ayudar como a mantener limpio la zona de sus poros y penetrar un poco más para que no entre suciedad. Lo siguiente es como el tratamiento de aceite de árbol de té. Esto viene en un gotero, si se fijan, este lo llevo a la mitad y todo lo que yo hago, si ustedes tienen granitos, la forma de utilizarlo es tomar un cotonete con una gotita y poco a poco irlo presionando contra los granitos o las áreas que tienen, sí, granos o espinillas y también me gusta mucho poner como unas dos gotas en mi nariz porque no alcanzan a ver, pero normalmente tengo muchos barritos pequeños en la nariz, como que los poros se ensucian, entonces esto me ayudaba a reducirlos notablemente. Cuando se lo pongan va a arder un poquito porque sí es un antibacterial, pues, o sea, pero no les va a causar irritación ni mucho menos. De hecho, yo noto que si tengo un granito, lo pongo y después de unos 5 o 10 minutos la irritación se baja y el color rojito que siempre agarra la piel se baja también, o sea, como que calma muy muy bien la piel. Si tienen oportunidad, vayan a la tienda y huelanlo primero porque sí es un olor... A mí no me molesta, de hecho a mí me encanta, pero podría entender que a mucha gente los olores no les gusten. No es un olor de perfume, es un olor del aceite. Esta crema, lo que les quería mostrar, a mí me encanta y sobre todo a la que vienen los meses de verano porque es una especie más de gel. Entonces, si ustedes tienen piel que también quieren controlar el brillo, o sea, quieren algo que matifique un poco, esta crema les va a ayudar mucho. No matifica al grado de que pareciera que traen una base mate o que se perdió toda la luz de su rostro, sino que controla el brillo, matifica, pero deja como esa piel radiante natural, ¿no? Entonces, eso está como muy 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 bien. En general, los cambios que yo he visto en mi piel, bueno, mis granitos y espinillas están muy controlados. Mucho de esto tiene que ver con estrés. He tenido como muchos granitos por estrés porque de alguna manera yo lo canalizo así y esto ha ayudado a limpiar mi piel. Yo tengo hiperpigmentación, normalmente la hiperpigmentación me dura como un granito y me dura la manchita café como un mes más o menos. Esto yo no he visto que haga un cambio dramático con la hiperpigmentación, pero sí ayuda, sobre todo a que la piel esté como uniforme, o sea, no siento como raspocito o seco o deshidratado. Como ya les mencionaba, controla el acné, pero no irrita la piel ni la deshidrata. Creo que este también me ha ayudado a reducir como a largo plazo la aparición de puntos negros en la nariz, en la barbilla y en estas cosas. Siento mi piel más radiante y más viva y más jugosita, o sea, yo siento que está como más hidratadita y eso me gusta mucho. ¿Para qué tipo de piel creo que esta línea es ideal? Bueno, creo que si ustedes tienen cualquier tipo de piel con tendencia a imperfecciones, impurezas, granitos, espinillas, puntos negros, barros, esto es para ustedes. Sin importar si tienen la piel más grasa del mundo o la piel más seca del mundo, yo de verdad creo que esto les va a beneficiar mucho, piel normal, piel mixta. Ahora, lo único que sí creo es que si tienen piel seca, muy muy seca y están en un clima muy muy frío o seco, o sea, que el clima ayude a que su piel se reseque más. Quizá esto no lo van a usar las dos veces al día. Yo me lavo la cara en la mañana y en la noche. Si a mediodía me tengo que desmaquillar o cambiarme o algo, también lo utilizo, pero no siempre lo hago. Entonces, no tengo ningún problema, pero creo que si ustedes tienen piel extremadamente seca o piel más madura, o sea, que tienen alrededor de 35 años o más, quizá van a querer utilizar esto en las mañanas y en las noches utilizar alguna otra rutina de limpieza un poco más humectante. Muy bien, y para finalizar este video, bueno, pues les tengo una pequeña sorpresita. A modo de agradecimiento por todos los suscriptores, por todos ustedes que han estado conmigo, quizá desde el inicio de mi canal o quizá apenas descubrieron el canal, pero que han estado siguiéndome, apoyándome y que les gustan estos videos, les tengo un regalito. Este es un sorteo, fui a The Body Shop y conseguí un kit exactamente igual al que yo tengo. Es decir, si ustedes ganan, van a obtener el jabón y el tónico de aceite de árbol de té de 250 mililitros, o sea, les va a durar bastante tiempo. También van a recibir el aceite de árbol de té y la crema humectante y como un mini extra, les conseguí esta bonita mascarilla de aceite de árbol de té. Así que si ustedes quieren ganarse esto, vamos a hablar un poco de las reglas y bueno, recuerden que la verdad esto no sería posible sin ustedes, entonces quiero agradecerles mucho y pues uno de ustedes se va a ganar esto y es mi manera de tratar de decirles gracias. Y bueno, pues las reglas. ¿Qué es lo que sucede? Primero que nada es muy importante, tienen que ser mayores de edad o si no son mayores de edad tienen que tener la aprobación o consentimiento de sus padres o tutores para poder ingresar al sorteo porque me van a tener que dar su dirección, entonces, pues es importante. También muy importante, por lo pronto este sorteo solamente va a ser dentro de la República Mexicana porque yo sé que hay muy pocas tiendas de The Body Shop en México y quiero compartirles un poco, ¿no?, de lo que está aquí y bueno, por lo pronto solo es en la República Mexicana. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder ingresar a este sorteo? Bueno, número uno, tienen que estar suscritos en el canal de YouTube, así que si no están suscritos todavía, denle click al botón de suscribirse. Número dos, me tienen que dejar un comentario en este video, ¿sí?, en donde me digan por qué quieren probar esta línea de aceite de árbol de té, ¿sí? Número tres, tienen que darle like a la página de Facebook que está ligada a este canal de YouTube. Les voy a dejar todos los links y todo el desglose de las reglas por escrito también para que puedan revisarlas con calma. Así que bueno, están facilísimas las reglas. Este sorteo va a estar abierto durante tres semanas a partir del día en que yo suba este video. Entonces van a tener tres semanas para llegar a este video y dejar el comentario de por qué quieren ganar la línea de árbol de té. Única y exclusivamente va a ser en este video. Si me dejan ese comentario en otros videos les contestaré con mucho gusto, pero no van a ser participantes del sorteo. Así que asegúrense de dejarlo en este video que están viendo en este momento. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Cualquier duda que tengan no olviden en contactarme. Todas las reglas y toda la información va a estar en la caja de información. Los veo en el próximo video. Mucha suerte y bye.